Sevilla asiste a la Alianza Arena en desventaja y como víctima del Bayern Múnich, reciente campeón de la Bundesliga. Pero para Vicenzo Montella, técnico del equipo español, dar la vuelta al 2-1 global es posible. Es posible y lo digo porque lo creo, no es un partido imposible, dijo el técnico italiano, quien apelará al juego compacto de su equipo, la suerte y el nivel que han mostrado en el torneo para avanzar. Depende de nosotros, de nuestra confianza y de nuestro nivel, seguramente tendremos que pelear mucho. Necesitamos un poquito de suerte, lo importante es ser un equipo compacto, no en pensar cuánto tenemos el balón, sino ser penetrantes y mirar la portería cuando se tenga oportunidad, declaró en conferencia de prensa. Jupp Heynckes, técnico del Bayern Múnich, espera un Sevilla agresivo, pero confía en el estilo de juego de su equipo para superar la eliminatoria y buscar el título que todos los técnicos desean. Cuando pierdes 1-2 en casa, sabes que debes correr riesgos, en el partido de vuelta, para clasificarte, debes ser más agresivo, que es lo que será el Sevilla. Pero nosotros tenemos nuestro propio estilo y juego de ataque. Jugaremos como siempre lo hacemos en casa, la Champions League es la competición que todos los entrenadores y jugadores quieren ganar. Te enfrentas a los mejores equipos de Europa, por supuesto que queremos ganarla, expresó el estratega del Bayern.